Te llevo flores por la mañana, te llevo el té y a la cama Te doy un beso, mi princesa hermosa, toda mi vida te pertenece Te llevo flores por la mañana, te llevo el té y a la cama Te doy un beso, mi princesa hermosa, toda mi vida te pertenece Quiero que tú sepas que tú eres para mí, la mujer perfecta que me hace feliz Desearía nunca niña separarme de ti, porque tú eres mi vida, mi razón de vivir No quiero pensar más contigo un final, porque tú eres la única mujer que me hace soñar Eres hermosa, linda, preciosa, despierto la mañana llevándote rosas El cielo y la tierra, la más cariñosa pasa el tiempo y no cambian las cosas Carita gelical, tu cuerpo superficial, tu beso niña linda que me hace Te llevo flores por la mañana, te llevo el té y a la cama Te doy un beso, mi princesa hermosa, toda mi vida te pertenece I love forever, my beautiful princess I love forever, my beautiful princess Es que tus ojos son dos luceros, besar tu boca de caramelo, a mí me encanta Tu mirada a mí me encanta, tu cuerpo, tu cara, tú todo me matas Yo quiero que tu amor a mí me haga falta, tú y yo en la playa de Santa Marta Agarrado de la mano tu linda mirada, eres la princesa de un cuento de alas Quiero que tú sepas que tú eres para mí, la mujer perfecta la que me hace feliz La que me hace suspirar, la dueña de mi vida Te llevo flores por la mañana, te llevo el té y a la cama Te llevo un beso, mi princesa hermosa, toda mi vida te pertenece Brilla Music, Jonales More, Pa' que te enamores Kinaway, Lucas Poo, L-U-G-A-F-U, Pa' que lo haces mami The element surprise, a fría O pa' que la disco, Zora Mariana, Romante y Black, la India romántica Representándola desde Colombia, palma que tu eres para mí La mujer perfecta la que me hace feliz, la que me hace suspirar, la dueña de mi vida Quiero que tú sepas que tú eres para mí, la mujer perfecta la que me hace feliz La que me hace suspirar, la dueña de mi vida Y la mujer perfecta la que me hace feliz, la mujer perfecta la que me hace feliz